El recorrido fue muy interesante, muy informativo, y los chicos se mostraron, la verdad, entusiasmados en haberlo hecho. Y muy claro, como siempre. Ya tuvimos la experiencia en otros años de haber hecho este mismo recorrido, así que bueno, por eso vimos la necesidad de poder volver a retomarlo. Qué importante, ¿no? Que los chicos tengan, bueno, de primera mano un poquito de información sobre el lugar en el que viven y también el lugar del que son. Sí, 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 por supuesto. Nosotros partimos también con imágenes que ya habíamos visto en clases, así que bueno, hay cosas que estaban familiarizadas, bueno, otras no, porque no se trabaja todo, pero bueno, el recorrido fue muy claro. Se estuvo trabajando en la previa, entonces. Sí, sí, por supuesto. Esto es un comienzo de una actividad que iniciamos hace un tiempo, y siempre comenzando desde el río y nuestra ciudad y demás. Así que vimos ya imágenes, trabajamos todo lo que es nuestra antigüedad, nuestra historia, en nuestra ciudad. Comportamiento ejemplar, sobre todo cuando habló el intendente, no voló una mosca. No, 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 estaban muy expectantes, a ver qué pasaba, sí, sí. Así que bueno, imagino que se siguen tratando todos estos temas y trabajando en la escuela. Sí, sí, por supuesto. Ya casi damos cierre a este nuevo proyecto que trabajamos, así que este sería el fin de este proyecto.